Este programa de espacio creativo y precisamente hoy tenemos un programa muy interesante porque nos trae aquí un proyecto Jacob pero pues quédate con Jesús para que los vea y nos comente de qué se trata cómo funciona todo lo que viene alrededor de este proyecto Jacob, saludos por favor, bienvenido que nos acompañes en este día ¿vienes directamente de secundaria? Sí, secundaria técnica 71 la 71, así es que me damos un saludo muy cruel a todos los alumnos de esa comunidad y por supuesto pues vamos a platicar un poquito acerca de todo este proyecto que nos está desarrollado no sería muy costoso si comparábamos los precios que tenemos pagando cada mes de la electricidad pero acumulando todo eso dividiéndolo veríamos que es más barato instalar alguno de estos generadores que estar pagando constantemente entonces en una misma casa así es como sería o sea particularmente este para un tipo de zona el otro de manera distinta ¿cómo sería? Podríamos poner muy nublado se puede utilizar el generador heroico o si no hay aire, está oscuro o otra situación se puede usar el de contrapeso yo creo hablamos un poquito del sistema de contrapesos ¿cómo funciona? De contrapeso es una tipo rueda en donde se pone uno de sus lados un peso y al girarlo nosotros a darle fuerza este hace que la gravedad lo jale hacia el centro de la tierra o hacia abajo y la energía cinética que tiene lo vuelve a su posición inicial se regresa y va girando así infinitamente y es como el generador heroico que va dando vueltas y genera electricidad ¿cuánto fue individual en el equipo? ¿cómo fue la propuesta? Fue individual para todos nuestros compañeros ¿y qué otras propuestas hubo en tu grupo? ¿en tu plantel? también hubo unos compañeros que pudieron prender LEDs con papas o con limones y pudieron hacer también un sistema hidráulico con otro sí, un sistema hidráulico con reciclable con material reciclable oye, ¿qué le comentarías tú a los chicos que están del otro lado escuchándonos que a lo mejor como que tienen ganas pero no se animan mucho porque dicen ah, yo no sé de eso y que no sé ¿qué sugerencia les harías? de que no hay mucha limitación para poder hacer un proyecto así sino que sería mucha creatividad y podremos tomar cualquier material que podamos nosotros reciclarlo o reutilizarlo para poder hacer un proyecto así mi sueño es poder estudiar técnico aeronáutico pero también necesito bases de electrónica para poder estudiar eso ¿por qué esa carrera? ¿qué te llama la atención de esa carrera? pues me llama la atención el poder reparar o sabes los sistemas que tiene un avión si, te pregunto porque quizá habrá quien diga no, yo quiero ser para chicos que nos escuchan y para los compañeros de otras de la comunidad de secundarias técnicas ¿cuál sería tu mensaje ya en esta recta final que estás por concluir tu formación secundaria ¿qué le dirías a los chicos que están por ingresar a la secundaria a una secundaria técnica por ejemplo y a los chicos que van de salida ¿cuál sería tu mensaje? esa luz ya que pues los dejan muy bien preparados para un futuro por ejemplo a mí me preparan muy bien acerca de electrónica y pues ya tengo como este ya tengo bases para poder estudiar algo que a mí me gusta y también a las personas que van de salida ya van a la prepa pues de que también tomaron una buena decisión al entrar y que ya están preparados con esas bases o conocimientos perfecto bueno claro que sí amigos de youtube seguimos te invito a que veas y escuches perdón esta charla interesante que tenemos con Hernández Ávila Jacob de la escuela secundaria técnica 71 un proyecto muy interesante que nos ha presentado y sobre todo para que tengas los detalles así que puedes escuchar este programa en nuestra plataforma de iVoox y aquí abajo va a aparecer el link muchas gracias hasta pronto que nos ha presentado Gracias.